Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que me lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera que le digan Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entré en las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Ahí en la mesa del rincón Me vine a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una y a él sentí en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que le abrí mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entré en las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Ah, 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 ah También habí mi corazón Oración un útit哇 O 94 tiene una muestrón Día, después AFP